que tal amigos bienvenidos una vez más a teite argentina no perdamos más el tiempo y empecemos con el vídeo estoy tan tan contenta y agradecida de tener una canción con vos casu hace tanto tiempo que quería que esto pase sos tan generosa tan buena onda me siento profundamente conectada con vos por nuestra historia de dónde viene cada una como cada una se hizo la vida y se ganó lo que tiene te amo te amo y te agradezco todo todo lo que desde el momento que te gustó la canción y quisiste colaborar y hacerla y estar y filmar el vídeo y todo lo linda que sos conmigo lo hago público porque me encanta que tu gente que te ama que es mucha sepa que te deberían amar todavía más ladrón 12 de noviembre ya pueden hacer pre-save de ladrón así que hagan soy papacá yo Esto fue todo amigos, ya saben, si les gustó el video me regalan un like, me comentan, activan la campana notificaciones después de suscribirse, gracias y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.